Hola, hola, ¿qué tal? Yo veo algunas caras conocidas, que espero que no sean troles, y otros que la verdad que no tengo el placer todavía, pero espero que después de hoy podamos hablar más sobre este tema. El título de la charla la llamé introducción a la Progressive Web Application, hay otra versión que dice que es estrategia offline, etcétera, etcétera, yo la quería llamar The Awesome to Possum, porque les voy a hablar un poco de cómo transformar una página web normal o un proyecto web en una Progressive Web Application que sea awesome, de verdad. Yo soy Gerardo Felipe, trabajo de Frontend en una empresa fantástica que se llama Spiro, me pueden preguntar de cualquier cosa de JavaScript que me encanta, de emergencias médicas, es en serio, de mis perritas y de procrastinación que soy un experto, ¿vale? Así que cualquier cosa de esas. Antes de empezar, como justo la charla de los compañeros era relacionada también con Progressive Web Application, que levanten la mano por favor los que ya asistieron a la anterior charla. Todos. ¿Les quedó claro el concepto de Progressive Web Application? ¿Sí? Y algunos antes habían usado Service Workers o tecnologías de... eso es un poquito menos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si entre los chicos de antes y ahora vamos a convencerles de que vale la pena que le den una oportunidad. ¿Cómo va a ser esta charla? Vamos a tener dos bloques, uno más teórico y más aburrido, en el que vamos a ver qué son las Progressive Web Application, lo vamos a repasar porque ya lo vieron antes. Vamos a ver sus características principales, qué tecnologías lleva, etcétera, etcétera. Y después vamos a hacer el Demo Time, que lo basaremos en transformar un e-commerce en una Progressive Web Application. Así que vamos a ello. Vamos a partir de lo de qué son las Progressive Web Application. Yo me perdí la charla de antes, no pude llegar a tiempo, pero una de las definiciones, ¿esto cómo se pronuncia? PWA. Esta es una de tantas definiciones que hay por Internet, esta en concreto fue Google una vez puso esto, que dice que son experiencias de usuario, que tienen el alcance de la web y bla, 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 que al final uno no se entera de qué te están contando. Entonces, lo que yo entiendo y que más o menos se podría entender, básicamente son unas aplicaciones web normales, es una clasificación de aplicaciones web normales, que usan un set de tecnologías que les permiten simular o nos permiten dar una experiencia de usuario similar a las aplicaciones nativas. Básicamente es el concepto que las está impulsando y después también se benefician de un montón de mejoras en el performance, etcétera. Entonces, esas características que pueden tener las Progressive Web Applications, pues aquí las tengo en un listado en inglés, porque, bueno, y entonces, una de ellas es que sea progresiva, como su propio nombre indica, pero esto se refiere a que la ejecución no dependa, o cómo se ejecute, cómo se comporte, no dependa del dispositivo en el que se ejecute, que funcione igual en un desktop, que en un mobile, que en un iPhone, etcétera. Que sean responsibles, eso sí lo sabe todo el mundo, o sea, que adapte su layout a los distintos tamaños de pantalla que tenga. Este es un detalle nuevo, que sería que sean rápidas, más rápidas después de la primera carga de la aplicación, es decir, que cuando tú cargues tu página web, después vaya muy fluida, casi instantánea, y eso es un improvement muy bueno. Otra de las cosas de las que podemos tener en nuestras Progressive Web Applications es que sean independientes de la conectividad, esto es, que puedan dar una respuesta al usuario aunque pierda la conexión, con sistemas de caché, estrategias que ahora veremos. Entonces, como ya les dije antes, lo que queremos es que su comportamiento sea similares aplicaciones. A ver, con un enlace. Vale, que se comporten como aplicaciones. Cuando dice X-Fresh, significa que nosotros somos los encargados de que la aplicación nos muestre información actualizada en todo momento. Tiene que haber una serie de estrategias para que esa información esté actualizada, aparte de mostrarla incluso aunque no tengamos internet disponible. Son seguras porque sí o sí el protocolo que se tiene que usar es HTTPS y tiene que ir las comunicaciones cifradas. Y bueno, esta parte de aquí es más en cuanto al alcance, que son más descubribles porque no tienes solo que buscarlas en los markets de aplicaciones, sino que las puedes encontrar entrando en Google y buscar porque tu aplicación es una web. Después será instalable, después será todas las características que tienen, pero la puedes encontrar en mucho más rango de sitio. El reengager burping es que reenganche a los usuarios. Y esto es, nos beneficiamos de las notificaciones push, nos beneficiamos de varias técnicas de marketing o remarketing, que pues vienen bien. Otra cosita que tienen es que son instalables y esto es en todos los dispositivos, ya sea móvil o desktop, tú puedes instalar esa aplicación Progressive Web Application y que parezca una aplicación nativa. Directamente tienes tus accesos directos, tienes un comportamiento, por ejemplo, que después lo veremos. Y que son linkables, se refiere a que vamos a poder compartir nuestra aplicación sin tener que mandar un instalable. Yo solo te mando el enlace a mi web URL, a mi página web y tú ya desde que la cargas en tu browser ya tienes mi Progressive Web Application. Entonces, tecnologías que implican, tecnologías implicadas para conseguir todo eso, son infinitas. No se las lean, algunas de estas les sonarán. Algunas son muy antiguas, que las conocemos desde hace 10 pasos, pero el conjunto de todas ellas hacen que podamos hacer todas esas cositas de las que estábamos hablando. Si hay alguna de aquí que tengan especial curiosidad, después me preguntan y no hay problema, ¿vale? Para no perder tiempo vamos a seguir. Uno de los problemas de los Service Workers y de las Progressive Web Applications es qué soporte tienen los navegadores modernos, porque yo quiero desplegar mi aplicación y que, oh, querría que tuviera todo eso, pero si no me va a soportar el navegador de mi cliente algo, pues no me va a interesar. Entonces, sorprendentemente, el soporte principal es completo en los navegadores modernos. Internet Explorer no es un navegador moderno. Yo digo que no es un navegador moderno, hay gente que dice que no es un navegador, pero bueno. Si quieren, y les da curiosidad, desde cualquiera de sus dispositivos pueden entrar en esta URL y veremos qué nos muestra el análisis del soporte de cada browser o pinchando en el machanguito, que es otro analizador que te va mirando todas esas APIs que usan las Progressive Web Applications y te va diciendo si está soportado o no, etc. Después, sí, están soportados por todos los navegadores, pero si nos introducimos un poco y rebuscamos algunas APIs más concretas, más específicas, ya vemos que el soporte va disminuyendo un poco. Por ejemplo, este es el Payment Request API, que no sé si lo conocen, mola muchísimo. Es un intento de estandarizar los métodos de pago a través de la web y poder conectar plataformas tipo Google Pay, Apple Pay, etc., directamente desde tu web y sin tener que utilizar nada externo. Y bueno, está muy, muy, muy bien soportado la saga va Safari, tanto en Desktop como en EOS, sorprendentemente. Y en el resto todavía tienen bastante trabajo que hacer. O sea, que esta, lo mejor, si esta va a ser el core de tu aplicación, todavía no está del todo madura. Esta es otra, que son las notificaciones push, la push API, que está muy bien soportada en casi todos los navegadores modernos, menos Safari, ya sea en móvil o en desktop. Hay estrategias, hacks, etc., que por aquí había un compañero que se las sabía, que tienes que pasar por caja, etc., para poder hacer estas notificaciones en EOS. Pero que vamos, que hoy por hoy no parece que vayan a abrir ese campo a las notificaciones push. Así que habría que tener en cuenta que sí, están perfectamente soportados los navegadores, pero este rango de usuarios no vas a poder utilizarlo. Y después hay otra muy, muy, muy interesante, que es el Background Sync API, que esto es, ahora lo entenderemos mejor cuando veamos cómo funciona un Service Worker y qué es. Y es que, de fondo, aunque tú tengas minimizado tu navegador o aunque lo tengas cerrado incluso, tu Service Worker en realidad se queda en Background y podría refrescar la data, la data, el caché, etc., que querríamos mostrarle al usuario. Y este sí ya vemos que cada vez tiene menos soporte actualmente. Esto te digo que, no se me desesperen, porque de verdad se estaba avanzando a un nivel brutal. Se están poniendo de acuerdo, no sé si quedan cada semana o cada dos semanas, todos los principales proveedores de browser, Facebook, etc., para ir decidiendo qué añaden, cómo lo añaden, etc. O sea que esto en realidad, el año que viene si diéramos esta charla, esto estaría todo en verde. Bueno, y esta sería una de las comparaciones, usando el machanguito o la URL esa de ahí abajo, hecha con un Chrome actual y un Safari actual. Como podemos ver, a mí me gustan más los verdecitos de Safari. Aquí se aprecia menos los ticks de Chrome, pero lo que sí se aprecia bastante es que Chrome está casi al día. Los tiene casi todos soportados y bueno, solo le faltan un par de minucias. El periodic background sync, sí tiene background sync, pero estos son programables automáticamente, que sea en cualquier momento, eso todavía no lo tienen. Y en realidad eso lo están haciendo, no me voy a liar, si al final me da tiempo les digo, ¿vale? El por qué no lo tienen todavía hecho. Y bueno, Safari le falta mucho camino, sí hemos dicho que las de pago las tienen muy bien soportadas, pero las demás están ahí, ahí, reacios y bueno, en negociaciones. Tenía una diapositiva que decía que Safari es el nuevo Internet Explorer, pero me visitaron mi página web desde Cupertino y ahora me da miedo ponerla. Yo lanzo el chiste, pero no lo pongo. Bueno, hablemos un poco de los service workers, porque los service workers es una de las tecnologías núcleo de las Progressive Web Applications. Esto es básicamente lo que es un service worker y es, para explicárselo rápidamente, es un proxy que se encuentra entre la aplicación, ya sea en tu móvil, en cualquier navegador, se encuentra en medio de la caché y de Internet. O sea, que cualquier llamada fetch que tú hagas desde tu aplicación, nosotros podemos aquí hacer lo que nos dé la gana. Desde aquí podemos, que si contestar de caché, contestar de Internet, contestar de caché y después refrescar desde caché, podemos acceder, no sé, es infinita las posibilidades. Después les voy a dar ideas y a ver si a alguna se les ocurre a ustedes de qué se les podría hacer. Y increíble. Esto es lo que realmente me motivó a dar estas charlas y a estudiar un poco el tema. Este service worker, que se supone que se instala en el navegador, tiene un ciclo de vida. Y es que nosotros generamos nuestro archivito para service worker, tenemos un código para registrarlo, y cuando él se registra, esto es totalmente copiado de la página de Google, espero que nadie me denuncie. Básicamente, el ciclo de vida que tiene el service worker es, él se descarga, se pone en proceso de installing, que en ese proceso de installing nosotros le podemos dar instrucciones y que haga precargas, que antes de que esté completamente instalado, ya esté guardando en caché cosas. Y después, si es la primera vez que se carga la página web, directamente se activa y toma el control de la página web. Y todo lo que le hayamos programado, ya él se va a hacer cargo de ejecutarlo. Ahora bien, cuando no es la primera carga de la aplicación, vamos a tener un conflicto de nuestro antiguo service worker que controla nuestra página, con el nuevo service worker que va a querer introducir cambios. Entonces, este sería el ciclo de vida cuando ya hay un service worker activo. Aquí también hace el proceso de installing, también hace el proceso de active, pero hay un momento que se llama waiting, waiting for activation, en el que él espera a que, o bien todas las pestañas que tengamos abiertas o todas las instancias de ese navegador controlados por el antiguo service worker desaparezcan y se instala, o bien nosotros podemos forzar su instalación y decirle, empújase para allá y métete tú. Bueno, espero que se entendió perfecto, ¿no? Pues, esa es la práctica más habitual, la de empújate para allá que me meto yo y lo que se recomienda es que ese empújate para allá lo haga el usuario, que seguro, seguro que lo han visto en Codebox, en el cliente de escritorio de Telegram, que de repente te aparece, hay una actualización de la aplicación, desea tal, tienes que recargar, y ya entonces es lo que hace, se salta este paso y se instala, ¿vale? Esa es la mejor, tú lo puedes forzar sin que el usuario se dé cuenta, pero se supone que es una mejor experiencia de usuario porque no le rompes nunca procesos que tenga en medio, o sea, es lo más recomendable. Después, en el ejemplo lo veremos con eso y sin eso y pierdo un poquillo. Vale. En nuestro Service Worker es un archivito JavaScript que vamos a tener nosotros nuestro código JavaScript normal y funciona suscribiéndonos a eventos. No tiene más. Y los eventos que tenemos en el Service Worker son solo estos, no tienen mucho más. En los eventos nosotros dentro de nuestro Service Worker podemos suscribirnos para detectar y entrar en el proceso de instalación y aquí hacer cositas, lo que decía, empezar a cargar fuentes de Google, por ejemplo, por decir algo. Podemos entrar en el Activate, cuando ya está activo, cuando ya empujó al otro para allá, podemos decir, pues cuando te empujes para allá empiezas a hacer esto. Y después la comunicación entre el cliente, porque el cliente yo lo voy a llamar el browser, y el Service Worker se hace a través o de mensajes o de... ¡Uy! O de estos eventos. ¿Vale? Porque un Service Worker es un Web Worker, no es otra cosa. Lo que es un Web Worker que se instala en otro thread, que no depende propiamente dicha de las tabs que tengas y puede controlar varias tabs, se mantiene, pues eso, se mantiene en ejecución en el background y, bueno, hace la comunicación con el cliente, con el browser, tiene que ser a través de mensajes porque no accedes al DOM, jamás, por cuestiones de seguridad, y tiene que ser, pues eso. A través de estos mensajes es como, por ejemplo, le diríamos, hay una actualización, le diríamos al cliente, hay una actualización de nuestro Service Worker, ¿quieres refrescara? Entonces él dice, sí, me manda un mensaje acá abajo, dice, empuja a que él y métete tú. ¿Vale? El fetch es cuando nosotros, dentro de nuestro Service Worker, vamos a capturar ese fetch que el navegador quería hacer a Internet, lo capturamos, hacemos lo que queramos, que ya veremos muchos ejemplos, y damos una respuesta, sea de Internet, sea de caché, sea lo que sea. El sync es para las sincronizaciones que no tengan que ver con la página web, pero que yo quiero que se sincronicen los datos que ya he cacheado. Después lo veremos mejor incluso. Y el push es para cuando, para que maneje cuando le llegue una notificación push que nosotros le mandemos desde nuestro servidor, cuando mandemos spam, ahí, en plan, vuelve a mi tienda que quiero que compre, aquí podemos programarle todo lo que queramos que haga. ¿Vale? Bueno, esto es más o menos pesado, pero les hará entender un poquitito lo que viene después. Entonces, con todas estas cositas se han desarrollado una serie de estrategias para manejar el caché. ¿Qué cacheamos? ¿Cuándo lo cacheamos? Si me pides una página, ¿cuándo te la enseño? ¿Cuándo no? Entonces, la más básica es que esta sería mi página, yo tengo mi service worker ahí en grande, y aquella sería la caché, ¿no? Pues, desde mi página yo te pido una imagen, mi service worker deja pasar esa llamada, pero al caché, y cuando responde, entra directamente la imagen de caché. Eso no es muy útil, porque si nuestra caché está obsoleta, siempre va a mostrar información obsoleta. Entonces, deberíamos usar otras técnicas. La técnica más transparente, que tampoco tiene mucho sentido, es que yo hago la llamada al service worker, el service worker hace la llamada o deja pasar la llamada a internet, y internet me devuelve la llamada directamente, la respuesta. Esta tampoco es muy útil, ¿no? Porque nosotros no intervenimos en ese proceso. Aunque si en realidad podríamos modificar aquí la llamada, añadir tokens, añadir lo que sea, pero no es tan útil. Las verdaderamente interesantes son, por ejemplo, cachear primero, o sea, responder siempre primero de la caché, y si la caché falla, lo pedimos por internet. No sé si me explico, pero... Imagínense que yo ejecuto por primera vez mi aplicación, yo todavía no he cacheado nada, y pido una imagen de un gatito. Digo, service worker, tráeme la imagen de un gatito. Ellos llega, el service worker lo intenta en el caché, no hay gatitos en el caché, entonces, directamente y automáticamente me la pide a internet y me lleva los gatitos a la página web. ¿Vale? Esta es muy útil, es bastante estándar utilizar esta, pero las hay mejores porque aquí tenemos un problema, aquí no se está actualizando el caché, yo voy a seguir sin tener gatitos en mi caché, ¿verdad? Después tenemos otra al revés, que es decir, que esta es la que nos facilitaría tener el offline first, es decir, si yo hago la llamada por gatitos al service worker, el service worker intenta pillar de internet los gatitos y yo estoy sin conexión porque me voy a subir a un avión, entonces, la llamada se traspasa al caché y del caché recibo los gatitos que hubieran en esa época, serían cachorritos en vez de un gato grande. Bueno, sí, bueno. Y después, esta es la más avanzada que es bastante más recomendable, que es, si yo desde mi página web la pido a mi service worker y mi service worker que no se conforme solo con si esta falla pues te doy la otra, sino que aquí yo le puedo decir, mira, dame la más rápida que es la que está en caché y me las van mostrando pero a la vez estás refrescando los gatitos que tengo yo en la caché. ¿Sabes? ¿Ven el concepto? Yo tengo una respuesta rápida al usuario, siempre le estoy mostrando algo, para él va a ser instantáneo, pero a la vez yo estoy actualizando la data y la data que le voy a mostrar va a ser siempre actualizada. Estas son solo las principales, tú ya después puedes hacer tu lógica específica de, pues oye, para gatitos sí, no me importa que sean cachorritos, pero para transacciones económicas sí necesito que sea todo en directo. Vale, cosas así. Estas son... ¿Sí? Me están preguntando que si las transacciones son automáticas o tengo que programar la respuesta del caché. Más o menos. Bueno. Si se actualiza la caché. Si se actualiza la caché. ¿Cómo se actualiza? Claro. Ahí tienes... Me pregunta que cómo después de actualizar la caché se muestran los datos actualizados. Ahí tú tienes que decidir cuál es tu estrategia. Si puedes esperar a la siguiente carga, que sean datos que no son vitales, que estén al segundo, ¿sabes? Porque una vez se actualiza la caché, en la siguiente navegación que haga el usuario ya tiene la actualizada. Pero si necesitas que sea 100% verídica, pues hay miles de UX que puedes utilizar como poner un searching. Le estás mostrando información obsoleta, pero le estás poniendo el searching. Ellos todavía pueden trabajar, el usuario puede hacer sus cositas y cuando se actualice tú mismo puedes actualizar la data que muestres o sencillamente pones el spinner y que esperes, ¿sabes? A lo mejor esta estrategia en casos muy real time no te vale, ¿sabes? Entonces, ahí tendrías que hacer a lo mejor fallback de internet a caché. Entonces, siempre intentas la última información. No sé si me explico. ¿Vale? Que todas estas son estrategias que hay que adaptar a nuestros casos de uso, a nuestras aplicaciones y a lo que necesitaremos. Bueno, y después hay otra que también está súper interesante, que esta debería estar aplicada incluso en todas las que hemos visto, que esta es para cuando falla algo tener una respuesta estándar. Por ejemplo, tengo una aplicación de que vemos todos gatitos, pero coge y me falla internet y coge y además todavía no los había cacheado. Entonces, tenme una foto en tus archivos del bundle o lo que sea que me puedas mostrar por defecto. Esto es, por ejemplo, fotos de perfil. Se me viene a la mente. No tienes fotos de perfil. En vez de mostrar la imagen rota, una imagen rota, por favor, ¿no? Entonces, me pones la típica silueta chunga de tío anónimo. Entonces, eso lo podrías hacer aquí sin tener que cambiar ni siquiera tu front-end porque tú le vas a devolver una imagen. Vale, ¿te he entendido? Más o menos. Vale. Pregunta atrás, me pareció ver... Ah, no, es un desperezo. Bueno, les voy a hablar, los compañeros antes, no sé lo que habrán dicho, me dijeron que hicieron un poco de propaganda, pero para mí que le dijeron que esto era basura. Yo les voy a enseñar a usar un poco Workbox, que es una librería de Google que para facilitarnos cómo manejar, cómo gestionar y cómo hacer cositas interesantes con los service workers y con toda esta situación con cuatro líneas de código o incluso con herramientas que ya ellos te hacen una lista de todos tus assets y te los pre-cachean y te lo hace todo ello. ¿Vale? Te añade un poco de magia pero a cambio tienes rapidez de desarrollo, fiabilidad, etc. Entonces, les explico qué es Workbox. Workbox, en realidad, es una colección de librerías es una colección de librerías en la que tienen librerías para service workers, tienen una serie de paquetes de Node Modules que tú te puedes descargar con NPM y tienen ah, y este es un paquete que es para hacer los trámites en la parte del cliente. Estos son para la generación en el backend o en tu donde tú lo generes y aquel es para gestionar las cosas en el cliente. Entonces, esta serie de librerías se pueden utilizar en conjunción con todo esto y las principales Node Modules, los paquetes que nos ofrecen son un CLI en el que tú con cualquier proyecto que ya tengas funcionando puedes con los archivos que vas a lanzar a producción con la carpeta DIST o lo que sea ya solo ejecutando esto en esa carpeta puedes generar y sacar todo el potencial de Workbox. Generar tu Service Worker con tus funcionalidades avanzadas y todo lo que quieras hacer lo puedes hacer directamente desde ahí. Después tiene un un plugin de Webpack que claro, quien hoy en día no usa Webpack para sus proyectos, ¿no? Es una desgracia por la que tenemos que pasar. y entonces esto te facilita que en tu fabricación de tus bandas etcétera tú puedes introducir ya la fabricación de tu Service Worker y la fabricación de tus estrategias etcétera. Y estos dos se basan en Workbox Build que es la librería base con la que se construyeron estos dos y con la que tú te puedes hacer cosas más custom, te puedes hacer hasta tu propio CLI, puedes entrar en los procesos y modificarlos y hacerlo mucho más custom, es como más avanzado. Bueno, los paquetes de estoy perdiendo bastante tiempo, ¿verdad? Bueno, los paquetes de Webpack son principalmente dos, uno es el Generate Service Worker que es la versión para hacerlas para requerimientos más sencillos y después tiene el Inject Manifest, ¿vale? Que es para ya poder hacer cosas más más pros, más tochas, más complejas, más más interesantes. El propio Workbox te lo dice que ¿en qué caso usar Generate Service Worker? Pues cuando quieres algo simplemente quieres precachear archivos y una configuración sencillita y no lo uses cuando necesitas cosas más custom como aprovechar las notificaciones push o estrategias más avanzadas y del Inject Manifest te dice exactamente lo contrario, úsalo cuando quieras tener todo el control del proceso, de fabricación de tus Service Workers, etc. ¿vale? Entonces, hablemos un poco de las cositas que vamos a integrar en la demo que ya es lo que nos interesa, vamos a meterle push notificaciones y les voy a explicar cómo funcionan un poco las push notificaciones en los Service Workers porque no son igual que en los sistemas nativos. En este caso nosotros tenemos en la nube un servicio externo, nuestro propio servidor, etc., que va a mandar una notificación push a nuestro Service Worker. Nuestro Service Worker es el que recibiría la notificación push, no la página web. Entonces, ese Service Worker la gestionará y la disparará, bueno, primero la notifica, ¿no? Tanto al network, a la caché, hace lo que tenga que hacer porque nosotros podemos programar cuando yo recibo una notificación push de este tipo quiero que hagas tal, 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 tal y tal cosa. Y después también puede ya enseñarla en la plataforma en la que esté. Si es una aplicación de Chrome te enseña la típica notificación de Chrome, si estás en en IOS, pues la que sea, ¿vale? Entonces, ahí no hay más. O sea, esto, básicamente el proceso de registro sí, en el cliente es que pides el permiso en la web del cliente en la que ha entrado, pides el permiso que es cuando te aparece la ventanita arriba de deseas recibir notificaciones, cuando aceptas te da un token y tú ese token se lo mandas a tu a tu proveedor de notificaciones push, sea tu propio servidor o cualquier servicio que ya hay y ya con eso, con la aceptación y el token que te ha dado, ya puedes comunicarte con tu página web y tu service worker. Y otra cosa muy interesante que se está usando menos porque es más reciente que es el background sync. Y esto es que el service worker pueda trabajar y hacer cositas sin que tú se lo hayas, o sea, sin que tú se lo has mandado al programarlo, pero sin que el usuario tenga que interferir en nada. A lo mejor yo cierre todas mis pestañas y mi service worker puede estar actualizando mi información en la caché y puede estar ordenando esa caché, quitando entradas obsoletas, etc. Y esto funciona de esta manera. Nosotros tenemos nuestro service worker programado con una serie de pautas para esa sincronización en background, se dispara ese evento sync que habíamos visto antes, era uno de los pocos eventos que tenemos en el service worker, él lanza al network lo que tenga que lanzar y después cachea o hace lo que nosotros queramos que haga. Bueno, demo time, ya que los oía aquí hablando ya... Les explico un poco qué vamos a hacer en el demo time, que además creo que vamos en tiempo. No sé, ¿quiénes conocen de aquí la plataforma de e-commerce que hizo Sara Drasner para Netlify que en Twitter estaba on fire? ¿Nadie? Ajá. Dijo, bueno. Bueno, básicamente Sara Drasner es una chica que trabaja de, no sé qué es exactamente Head of DX, pero bueno, trabaja en un cargo de Netlify y hizo un e-commerce, una página de e-commerce para mostrar el potencial de las serverless functions que tiene Netlify para conectar con plataformas de pago como Stripe. ¿Vale? Y lo lanzó, un montón de gente la forkeamos y está bastante guay. Entonces, yo lo que hice fue coger esa aplicación que ella lanzó y yo le dije, digo, esto no es una progressive web application, vamos a p-dobleatizarla. Mira que mi amigo me dijo no uses ese chiste, pero... Vale, entonces la p-dobleatizarla. Ella contestó que le parecía awesome y de ahí es el nombre que quería ponerle a la charla de awesome to awesome, pero bueno. Entonces, el resultado final de lo que yo hice está en esta URL, lo pueden visitar, si quieren lo escanean no escriben la dirección, no sé si se oyen desde el final, y mientras hacen todo eso, les explico cuál es el proyecto original, el de Sarita. El proyecto original está hecho en Nux, Nux.js, no sé si alguno lo conoce, yo sé que hay una charla a la tarde sobre Nux.js de Iru, que no sé si está por aquí, muy buena, y yo no voy a tocar archivos de Vue, el que no sepa de Vue no se asuste y no salga corriendo para afuera, yo no tengo ni idea de Vue, y no hizo falta tocarlo. Lo que sí me tuve que pelear es cómo hago esto en Nux, dónde hacen estos Nux, pero al final más o menos salió bien. Y Nux es eso, que me lío y no lo cuento, es un framework del lado del servidor en el que tú puedes generar páginas web estáticas, creadas en Vue, obvio, y estáticas, server-side rendering, etcétera. Está muy, muy guapo, se parece a Next de React, si a alguien, ese sí les es más familiar. ¿Vale? Entonces, ahora les voy a enseñar la página web original, uh, no, me salté. Vale. La página web original de esta chica es un e-commerce sencillo, donde vende sus cositas, tiene tres categorías, depende del destino, cada producto tiene su página web con una URL única, con el ID, generadas dinámicamente, y después tú le puedes añadir tus productos, tienes el carrito, y aquí en esta parte es donde ella añadió Stripe con las funciones serverless. Esto no lo vamos a tocar, porque no quería ser irrespetuoso con eso, pero, lo que sí vamos a hacer es, si yo esto cojo, uy, perdonen, si yo esto cojo en Application y lo pongo offline, vale, intento recargar la página, me quedo jugando con el dinosaurio. O sea, ya para empezar no me da una respuesta offline. Y aquí podemos nosotros agregar algo, que rápido morí. Entonces, aprovecho que abrí el inspector y les comento cómo se debuguean o cómo nosotros podemos trabajar con los service workers y las Progressive Web Applications. Aquí vemos, yo no sé si han entrado en esta pestaña de Application y tenemos varias pestañitas aquí a la izquierda. Primero tenemos el Manifest, que aquí es donde se hace un manifiesto de qué necesitaría la aplicación para ser instalable, ¿vale? Después lo veremos ya hecho. Aquí es donde tendríamos nuestro archivo service worker cargado, que estaría controlando la aplicación o el que está por cargar o el que ha intentado cargarse y está roto, etc. Y podemos hacer un par de cosillas con ellos y si abren aquí podrán ver todos los service workers que están instalados en su ordenador. Se lo recomiendo porque pueden ver mil. Espero que no vean algo porno aquí. ¿Vale? Pero se sorprenderían de la cantidad de páginas... Sí, antes intenté borrar, pero de verdad les recomiendo que miren en su navegador para que vean la cantidad de páginas web y de productos que de verdad usan este. ¿Sabes? Parece que no, es algo que sí, bueno, hay charlas, pero eso no lo usa nadie. Miren para que vean que sí. ¿Vale? Escapé de lo del porno. Después tenemos aquí donde nos enseña el uso de la capacidad de storage que tenemos en el local storage y podemos limpiarla, etc. Otra cosa que sí les quiero enseñar es el indexetb, que yo no sé cuántos de aquí conocen indexetb o lo usan o... Solo un par de ellos y los demás se están perdiendo una maravilla. Esto es como tener un mongo en el lado del cliente. Cada cliente tiene esto perfectamente soportado por todos los navegadores y es una base de datos no relacion... O sea, no SQL, transaccional, rapidísima que le puedas hacer en las llamadas puedes ya filtrar toda la información. O sea, es súper potente y además está desde el 2011. Ah, y nosotros usamos local storage. Qué vergüenza. Bueno, y después tenemos el cache storage que es aquí donde haremos caché de lo que no sea data. Es decir, llamadas a... las llamadas fetch que cacheemos las vamos a cachear aquí. Una cosita, estas APIs de caché y de indexetb, etc., las tienen también en el lado del cliente. No tienes que tener un service worker para usarlas, así que si tú en el lado del cliente quieres usar este cachear y cosas así, no te tienes que volver loco con service worker para poderlas usar. Así que no tienen excusa, vaya. Y abajo tiene pues más cositas que puedes hacer llamadas para background sync, fingir notificaciones, etc. Bueno, una cosa que también quería mostrar aquí que no sé si conocen, ¿cuántos de ustedes conocen Lighthouse? Ya un poquito más. Pues vamos a pasarle a la paginilla de Sara Drasner, le vamos a pasar la auditoría. Vale, solo le voy a pasar estos tres campos y vamos a ver qué tal lo hizo la muchacha, ¿no? Porque... Y en lo que va terminando les voy a decir que... Bueno, terminó rapidísimo. Mira, está estupendísima, pero ups, en Progressive Web Application fatal. O sea, se quedó en cero, gris, nul, ¿sabes? Undefined. Y entonces, ahí es donde se me ocurrió, mira, vamos a mejorar esa métrica, ¿no? Pues vamos a hacerlo. Les voy a enseñar directamente el producto final, ¿vale? Que es el que... el que tengo a día de hoy si no falla, porque encima hoy hice un push a master. En fin. ¿Vale? Entonces, visualmente no vemos ningún cambio, porque en realidad es exactamente la misma página, la misma funcionalidad, etcétera. Pero si yo abro el inspector, ya vamos viendo aquí, después pasamos el auditor, ya vamos viendo aquí que en el Service Worker ya tenemos algo instalado. Tenemos nuestro Service Worker aquí, que controla la aplicación, aquí nos dice cuándo se instaló, etcétera. Podemos nosotros fingir notificaciones push del servidor, podemos fingir solicitudes de sincronización. Ya si nos venimos a la caché, vemos que aquí hay cositas cacheadas. Yo he usado Workbox, ¿vale? Ahora se los enseñaré. Y tenemos Workbox pre-cache, es decir, que todo este contenido se cacheó antes de la ejecución del Service Worker. Lo caché todo para poder trabajar offline directamente, así a lo exagerado, pero normalmente en un proyecto normal no lo tienes que cachear todo, ¿vale? Las fuentes de Google para que no te falle y se te descoloque todos los estilos si estás offline. Después esto es que lo que no hayas cacheado, pre-cacheado, lo puedes hacer, le puedes poner unas reglas que cuando cargue tal cosa, a lo mejor cosas que no se suelen cargar, pero que si las cargas las quieres cachear, le puedes poner rutas específicas como en estas dos. Esta es la librería de Stripe que la cargó en ejecución, no la pre-cacheé y esta es una que hizo una visita un Service Worker de las notificaciones push que después les explico. Otra cosa muy chula es que Workbox tiene para soportar Google Analytics offline y esto es que si yo le pongo Google Analytics porque quiero métricas de mi aplicación y mi usuario pierde la conexión, yo le he dado la habilidad para que siga navegando, siga viendo mis productos, etcétera, yo esas métricas me las voy a perder. Entonces, con esta funcionalidad lo que hace es que si el usuario navega estando offline, déjame ver si no me pongo offline, no va a registrar nada, yo ya estoy offline, puedo seguir navegando perfectamente igual, entro aquí, se están agregando eventos de navegación que yo no podría mandar de manera normal a mi servicio de analítica, sin embargo, Workbox me las está guardando aquí, me las está guardando en una base de datos o en una colección en Indexedb que son requests que se han hecho offline y desde que yo recupere la conexión ya directamente sincroniza esa información y no he perdido ni un solo clic en lo que esa persona pasó por un túnel, ¿sabes? ¿tenéis una pregunta? Claro, depende de lo que tú decidas hacer. Exacto, lo que pasa es que es una mala experiencia de usuario que tú hagas esa transacción, cobre, que te lleves la pasta y tendrías que preocuparte de notificar bien al usuario. Lo ideal, experiencia de usuario, sería que tú lo notificaras con una notificación push, mira, esta compra cuando la intentaste realizar estabas offline, ahora que estamos offline dale confirmar la compra y entonces ya tú recuperas esa llamada, simplemente la lanzas, cuando estés en live, se recupera ese pago y no lo has perdido. Claro. Más cosas avanzadas, es que creo que voy mal de tiempo, ¿no? 10 minutitos, ah, perfecto. Otra cosa, casi no les voy a poder enseñar código. Otra cosa que tiene esto del background sync y que recupere transacciones que no se han podido finalizar es que, por ejemplo, no, les iba a hablar de otra cosa, primero les voy a enseñar lo de la... esto te lo está haciendo lo que les estaba enseñando con el Google Analytics automático Workbox, ¿vale? Es súper sencillo de hacer, es simplemente una línea de código en el Service Worker que ahora se lo enseño. Pero tú puedes hacer eso mismo con tus transacciones, tú puedes, además es que es una línea de código, tú puedes decir, mira, cada transacción que se haga a este endpoint o con este regex, captúramela, guárdamela en el indexedb y cuando tengamos conexión me las vuelves a lanzar. Entonces, por ejemplo, si te fabricas un... o estás trabajando en una aplicación de tipo chat y se te va la conexión pero tú sigues escribiendo como un loco, nadie te contesta, tú escribes ahí, ¿no? Y cuando recuperas conexión tú quieres que esos mensajes se manden y te lleguen los otros, pues entonces tú podrías sencillamente decirle eso cuando tenga la conexión, mándame estos que yo he ido almacenando ahí, ¿sabes? Tiene un potencial tremendísimo. Les querría enseñar un poquitito de cómo le metimos las notificaciones push porque como pueden ver aquí tenemos nuestras notificaciones push que se puede suscribir o desuscribir el usuario. Me lo pegué bonito y ahí encima una imagen rota, qué vergüenza. Cosas del directo. ¿Vale? Les voy a enseñar el código mejor. Mira, este no se va a ver bien la estructura, ¿verdad? A ver. ¿Los del fondo se ven? Bueno. Esta es una estructura estándar de un proyecto NUPS.js, ¿vale? Tiene su layout, sus páginas, plugins, los archivos estáticos, etc. ¿no? Entonces, donde nosotros vamos principalmente a inyectar nuestro código específico para meterle las cositas de Progressive Web Application es aquí en el Nux Config que es el que le da toda la configuración para que después haga toda su magia de framework y entonces aquí tiene un montón de cosas, lo que quieras que vaya en los meta, en los headers, etc. y nosotros vamos a usar en esta rama en concreto estamos usando un módulo de NUPS.js que se llama NUPS.pwa o sea, ya se sabe para qué es, que es para que te genere tu Service Worker, te genere tu Manifest para poder instalar la aplicación, etc. Nosotros aquí hemos tenido que hacer un par de hacks porque esa aplicación, ese plugin está pensado para hacer cosas más o menos sencillas, precachear las páginas iniciales y que en la siguiente carga vaya rápido pero no te precachea todas las imágenes, no te precachea todo, ahí para hacer algo custom tienes que meterle un poco de mano y bueno, les voy a enseñar la configuración, así se configuraría este plugin de Nux, simplemente en el Manifest le dices, mira, en el Manifest quiero que la aplicación cuando se instale se llame así, que tenga este short name que me imagino que será para el iconito que tenga un nombre más pequeño, le puedes poner el color que quieras, le puedes poner una splash pay que yo no le puse ninguna y le puedes poner más configuraciones y esta es la configuración que yo le he mandado a Workbox para que haga, pues mira, el nombre del service worker va a ser este, pues cuando esté esperando ahora se lo va a saltar, yo no le voy a enseñar la ventanita de refresque porque hay una actualización, en este caso, por utilizar las notificaciones push, le puedes permitir las analíticas offline, extensiones, que aquí es donde tú puedes meter código custom tuyo para hacer cosas más chulas y tal, o sea, en realidad es bastante sencillo hacerlo con eso, el código custom es a lo mejor un poco más complejo si nos da tiempo lo vemos, ¿vale? y ya solo con esto te hace toda esa magia y después teníamos aquí y esta es la parte por defecto este plugin te recomienda que uses OneSignal que es un proveedor de notificaciones push que también está bastante guapo pero te te limita un poco el control de tu propio service worker personalmente no me gustó esa parte pero bueno, como es la oficial lo quise hacer con eso entonces tú simplemente te registras en la página web te dan tu token de aplicación lo metes aquí le dices aquí las reglas que quieres que que maneje y entonces ya tú después puedes ir aquí a ver si lo tengo a ver si alguien ya se ha instalado la aplicación a ver esta es la página que les decía mira tengo nuevo usuario que alegría vamos a ver aquí como pueden ver tienen varias cositas una es que en los mensajes pueden bueno estos son testing mío que no limpie para la charla y en audiencia tú puedes tener información de la gente que se te ha registrado le puedes poner tags del lado del cliente por ejemplo una muy 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 útil que hubiera querido enseñarles pero no va a dar tiempo yo puedo si yo añado un producto al carrito de la compra y después me olvido me voy cierro la sesión y me largo yo te puedo programar una alerta que te llegue mira compraste un patito de goma quiere finalizar la compra entonces ahí reenganchas al usuario y dice coño es verdad que el patito o le puedes decir que ahora va con descuento mentira de marketing pero entonces si pincha lo llevas al carrito y ya ahí termina la compra ¿sabes? y lo has recuperado ¿sí? claro en esta en particular es a través de Chrome mira vamos a mandarnos una y así la vemos va a aparecer abajo a la derecha porque lo tengo configurado así new push aquí también puedes usar segmentos de usuario a todos solo a tus dispositivos de testing puedes ponerle imágenes tuyas escribir en inglés podría haberlo tenido preparado pero bueno demasiado cariñoso no se me ofenda aquí le puedes decir si quieres solo mandárselo a usuarios de Chrome a usuarios de Safari de Edge puedes hacer un montón de segmentación aquí puedes mandar como yo les dije antes el Service Worker es el que realmente recibe la notificación y yo le puedo mandar aquí pasar de mensajes ni nada y mandarle aquí data para que él la gestione y que el usuario ni se entera ¿sabes? le llevo notificación no se mostró pero mi Service Worker recibió actualiza tal producto ¿sabes? y es súper interesante hoy no lo vamos a hacer aquí le puedes decir la duración a lo mejor la oferta solo dura dos horas que creo que una hora bueno puedes programar cuando quieres mandar la notificación push, etc que todo esto te lo puedes hacer en tu en tu propio servidor ¿ves? ¿viste como apareció aquí? la notificación eso es cuando lo que tenemos es la notificación porque solo tenemos instalada la aplicación en Chrome ¿sabes? si eso lo abres en un iPhone o en un bueno un iPhone no funciona pero si eso lo abres en un Android te aparecerá una notificación notificación y si pinchas te abrirá la pestaña que estabas trabajando etc dime si tiene notificaciones push pero al parecer tienen es súper complejo tienes que pagar yo creo que el compi Jorge ¿sabía? claro es bastante más complejo ya ahí sí que no me metí porque no tengo iPhone ¿con control para iPhone? ¿eh? no ellos lo tienen eso bien controladito no sé ahí sí que te podría buscar la información bien y pasártela pero ahora mismo no ¿le llegó a alguien la notificación? ¿sí? no tenías iPhone club Android si debería llevarte mejor incluso ¿no te llegó? ahora mandamos otro sí, sí, sí es casi instantáneo es casi instantáneo sí vamos hacemos otra prueba remandamos este ah otra cosa que te permite esto esto lo digo rápido porque ya no queda nada de tiempo es que después tú recibes aquí quienes la abrieron quienes clicaron quienes y tienes ya métricas integradas en la plataforma que te lo podrías hacer tú en tu propio servidor pero esto te las ofrece y está bastante bien Firefox este Firefox Firebase también te ofrece este mismo servicio ¿vale? y ahí sí puedes customizar más tu tu service worker pero entonces no lo tienes tan bien integrado con Nux y es por eso que no lo usé en la demo otra cosita les quiero mostrar cómo se genera el service worker para que se vayan con esa idea vayan pensando en preguntas porque esto va a tener que ser rápido voy a ir al directorio dist que es lo que genera y este uff esto no se va a ver nada este es el service worker que genera todo el tinglado que tengo montado ¿vale? esto vamos a cerrarlo acá entonces lo que te hace es que importa en los service workers para importar otros scripts te los importa aquí o sea que tú aquí podrías importar lo que quieras tu jQuery aunque no sirva para nada aquí porque no tienes DOM tú lo que quieras ¿vale? cualquier librería lo das para entonces aquí estamos importando todos los archivos que hemos querido precachear que vienen aquí en este archivo que no lo genera solo el workbox build después aquí tenemos fases de configuración que te dice pues mira sáltate aquello empuja aquello y métete tú tenemos donde le dice con solo esta línea ya él se hace cargo de que Google Analytics haga toda la pesca offline ¿sabes? que funcione offline este es el adven listener en el que tú puedes recibir los mensajes del browser y comunicarte con el browser en este caso era cuando tenías la ventanita de ¿quiere actualizar? no sé qué si yo le doy que sí entra aquí dice keep waiting entonces se salta pero bueno no da tiempo de enseñarlo todo bueno este es el precache manifest que es el que te dice mete todo ahí aquí tú le puedes configurar rutas que no hayas precacheado entonces todas las llamadas futuras que se hagan a estas urls o estos regex de url las vas a cachear en el runtime en vez de ser el principio aquí estamos cacheando o precacheando las google fonts etc aquí estamos detectando cuando se va a instalar y hacemos cositas en esa parte ¿sabes? que eso seguro que se los enseñaron antes o sea no está reñido que tú uses workbox con que uses vanilla service worker por decirlo de una manera tú de hecho esto lo haces en cualquier service worker a mano no necesitas workbox entonces puedes compaginar las ventajas de los dos mundos como quien dice y haces el wait until y ya está él espera que esto termine vale tengo muchas más cosas que contar pero no tiempo ¿quieren que hagamos uy abrí lo que no era un poco de preguntas y respuestas dime no, no, no una por persona sí, 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 sí claro no me dio tiempo a poner aquí tal sitio pero bueno si buscas de todos modos en github netlify la url pero en github que es netlify ya no me acuerdo ecommerce netlify pwa ahí si no yo si no yo hablo con Dylos y con Iván para que se las pasen a todos los así a la hora de tener eso activado y configurar por ejemplo que el actualice el estado de la caché habríamos tenido algún tipo de permiso de usuario porque en realidad si están baterados están los si te soy sincero no estoy seguro 100% de que no haya un permiso para eso pero hasta ahora no se produce este de de google analytics y no te pide ningún permiso de ese sentido si lo que tienen restricciones y depende del browser es que el tiempo de vida del proceso del service worker es es determinado unos más unos menos otros se cierran instantáneo por temas de privacidad más que nada porque ahí están en conflicto porque google quiere que sea siempre que siempre está activo y tú puedas programar ahí a lo loco lo que quieras a minar bitcoins y tal y claro y y sin embargo eh mozilla y y safari no están de acuerdo porque si tú después cambias de ip entonces te pueden traquear y es un problema no de poderse hacer sino de un problema de privacidad pero vamos que si tú le mandas una notificación push se reactiva el el background sync o lo que tú le tengas programado dura lo que te deje el browser y se se vuelve a bajar la instancia ahí tienes que ser responsable porque tú ten en cuenta que todas esas malas prácticas las puedes hacer en web igual yo te abro tu web y tú de fondo puedes estar ahí descargando la biblia en pasta y minando que más dime esa una de las cosas más guapas pero que no me daba tiempo para enseñar aquí que de hecho en el proyecto en el que estoy trabajando tenemos ese problema y es que yo no controlo la parte del backend o sea mi gente no controla la parte del backend entonces tenemos un problema que ellos no nos tienen ni paginación ni filtrado ni o sea es horrible el backend vamos a hacer claro entonces aquí como tú todas las llamadas las capturas tú te puedes hacer tu exact sí parser o backend intermedio ah backend intermedio en el que tú podrías incluso montarte un graphql en el lado del cliente que no sé lo performance que será eso pero claro claro pero tú podrías hacer casi cualquier estrategia porque además han desarrollado un montón no sé quiénes conocen coach tv la ok por esa parte están bien informados es una base de datos que se basa en que en el cliente tengas la base de datos en sí y una centralizada y se basa en que las comunicaciones con esa base centralizada sean sólo para sincronizar los datos tú las llamadas no las haces a tu servidor central sino siempre las tienes actualizadas entonces y eso sí lo puedes hacer en tu en tu propio cliente o sea en tu propio service worker y eso el potencial es tremendo porque si estoy offline yo sigo teniendo la data y sólo llamo cuando cojo conexión se sincroniza todo ¿sabes? ¿pero es que tendría que pasar la web igualmente? ¿cómo? ¿tendría que pasar la web y hacer la web o sea tener sólo un en punto y tener en ese momento que es como tal hombre pero si tú envuelves esa GraphQL en un Poch TV o en un Coch TV ya está de ahí para adelante es sólo que se sincronicen cuando se conectan no sé si me explico las soluciones son infinitas y esto es echarle imaginación yo tengo esa a lo mejor hay otra charla al respecto cuando la haga porque la que representar en mi proyecto pero el tiempo no me quieren cortar espera espera que me falta la última a ver que era la de las gracias bueno si no gracias